... Bueno, ya estamos volviendo a la normalidad, bueno, por unos días, ¿verdad Macarina? Pues sí. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Bienvenida a 2018 El Mirador. Sí, porque yo me fui en 2017. ¿No nos vemos desde el año pasado? Desde el año pasado, fíjate la de tiempo. Eso me ha hecho corto. Soy más alta, ¿verdad? Sí, me ha hecho corto. Digo yo que volvemos a la normalidad. Relativamente, porque ya saben ustedes que a partir de mañana comienza el COAG, empezará las retransmisiones en Onda Cádiz y ya le iremos contando después cómo se altera también el Mirador, ¿no? Pues sí, ya iremos contando cómo va el nuevo Mirador en Canadá. Bueno, ¿qué tal los Reyes? Pues bien, la verdad que me he portado muy bien. ¿Dicen los Reyes? Sí, han dicho los Reyes y es cierto, me he portado muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, pero sin portarme incluso tan bien como tú. Bueno, cuéntame. No, no, no. ¿Nos trabajamos, Cádiz? Sí, vamos a trabajar en Cádiz porque, bueno, se trata de un documental que han realizado periodistas de la Asociación de la Prensa en la que, bueno, se ponen en valor una serie de elementos o productos de la provincia, pues que... Se cae de oculto que muchas veces nos sacamos a relucir, ¿no? Pues claro, y desterrar falacias, ¿no?, en torno a la provincia. Y, bueno, sobre todo es una pequeña muestra de la riqueza que tiene nuestra provincia, que no es poca. Proyecto abanderado por la Asociación de la Prensa de Cádiz y por la Confederación de Empresarios de Cádiz. ¿Digo bien? Dices perfectamente. Bueno, ¿lo vemos? Sí, vamos a verlo y vamos a disfrutar de ello. ¡Gracias! Estamos aquí en la Almadraba de Cabo Plata. La Almadraba, digamos, que se compone de una parte perpendicular a la playa, que sería la ravera de tierra, que es una pared vertical. Entonces, esta pared vertical tiene la función de reconducir el atún cuando viene navegando del Atlántico hacia el Mediterráneo, chocaría con esta pared y lo reconduce a esta parte principal, que sería la parte capturadora de la Almadraba, que es el cuadro. Cuando se vaya acercando, estos atunes irán subiendo, provocándose la famosa rebota, el espumerío del atún, y una vez que están cerquidas, ya es cuando los Almadraberos empiezan a subir estos atunes al barco y capturarían a los atunes que pretendemos pescar hoy. Una vez culmina la pesca de los atunes en la Almadraba, se les traslada a la transformadora, donde se les procesa y se realiza su despiece. Los trabajadores realizan una cadena de montaje, que funciona de la siguiente manera. En primer lugar, cortan los extremos del atún. Posteriormente, se encargan de sacar todo lo que hay en el interior de la cabeza y la cola, que son las partes conocidas como el mormo, el morrillo y el contramormo. Después, el cuerpo del animal se divide en cuatro lomos. Esto se realiza con el cuchillo, lo que hace un ruido muy característico, como si estuviera roncando. De ahí que se le conozca popularmente como el ronqueo. Finalmente, se enfría a menos 60 grados, conservando todas las propiedades organolépticas, y queda ya a la espera de que los clientes vengan a comprarlo. Por ejemplo, tenemos al cliente japonés. Aquí lo vemos ataviado con diferentes tipos de cintas de colores, con las que va marcando los lomos del atún, según la mayor o menor cantidad de grasa que tengan. Ello le permite clasificar en origen las cualidades del atún, y una vez adquirido y debidamente clasificado, embarcar rumbo a Japón. Desde que están estas instalaciones aquí en el polígono El Olivar de Barbate, contamos con poder romper la estacionalidad de la almadraba, y de ahí atún rojo o atún de almadraba durante todo el año. Bueno, pues además de los puestos de trabajo directos que generan la almadraba, hay otros mil empleos indirectos, no solo por la carpintería de Rivera, las empresas auxiliares, sino también por las empresas que se dedican a ultracongelar el atún que procede la almadraba. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un poco el copiar de los japoneses, el ir allí, el ver, y es algo que es tan valioso el que el japonés siga viniendo por el atún rojo salvaje de almadraba, que duda cabe que eso nos halaga muchísimo. Entonces lo que hemos hecho ha sido copiar de los japoneses y hacer esta planta para poder distribuir atún todo el año. Todavía contamos con apenas 1.097 toneladas de cuota de atún rojo, y la media que teníamos las almadrabas entre las cuatro almadrabas antes de que comenzara o que entrara en vigor el plan de recuperación eran de 1.585. Entonces todavía estamos muy por debajo de las toneladas que teníamos. Hay almadrabas históricas y está también la almadraba de Santi Petri, que es una almadraba en suspensión. En el momento que el Ministerio abra la mano a otras pesquerías y se empiecen a permitir entrada a nuevos buques, pues lógicamente se reactivará esta almadraba que está ahí a la espera. Cada vez hay una cultura gastronómica mayor en cuanto al consumo de atún rojo y qué duda cabe que si es rojo y encima salvaje de almadraba, ya es lo más. Utilizando un poco el ejemplo de Airbus, tenemos dos plantas aquí en la bahía. Estamos ahora mismo en la vanguardia tecnológica. Creo que hemos cosechado un prestigio internacional y hoy tenemos un diferencial de competitividad y de excelencia que al final es el resultado de gente de aquí que con la pasión, con su capacidad, durante muchos años, porque esta historia empezó hace 90 años en Cádiz, 90 años de tradición, hemos sido capaces de mantenernos y estar en la punta de lanza de la tecnología. Cádiz marca la hora que rige los relojes de toda España. Para muchos es el único vestigio visible de lo que queda de la actividad del Observatorio Astronómico de San Fernando. Hace 250 años se centraba en la medición del tiempo en relación a la navegación y de esta con las estrellas. Fue aquí también donde se gestó el primer submarino del mundo, el de Isaac Peral, que además de alumno, fue profesor de idiomas y de física matemática en este observatorio. El submarino Peral se construyó y botó en 1888 en el Arsenal de la Carraca, el verdadero cabo cañaveral del siglo XIX. Un estudio recientemente publicado por la Fundación BBVA estima que Cádiz se encuentra dentro de un selecto ranking de nueve provincias, que son las únicas que concentran el empleo cualificado, tecnológico y de la innovación en España. Aquí se encuentra la división de Airbus Defense and Space, pero también otras empresas punteras en investigación, desarrollo y construcción, entre las que se encuentran mecanizados del sur, carbures o infasura aeronáutica, así como también Titania y CT Ingenieros. Titania es un proyecto empresarial que surgió de una idea que tuvimos un grupo de investigadores en la Universidad de Cádiz y desde la universidad empezamos a prestar este tipo de servicios relacionados con los materiales que se utilizan en la construcción de estructuras, en la industria, puede ser un avión, puede ser un tren, puede ser un automóvil, un barco. Durante estos diez años hemos generado 50 empleos con personal de aquí de la provincia, formado en nuestras universidades, en nuestros centros de formación, hasta tal punto de que el 90% de la plantilla es de la provincia y viene de la universidad. Ser director de una planta como esta es un orgullo. Primero porque Airbus es una gran empresa, somos líderes mundiales en el tema aeroespacial. En esta planta tenemos muchísima tecnología y yo creo que aquí hacemos una aportación importante de tecnología, conocimientos, generación de empleo, riqueza. Por ejemplo, esta planta en absentismo, que aquí sabes que tengo un poco la lacra del absentismo, pues somos las plantas de las plantas con el absentismo más bajo del grupo. Estas plantas de Airbus son ejemplos de otras industrias que tenemos en Cádiz y de otros negocios que lo construyen gente con mucha pasión y con mucho valor y que lo hacemos los gaditanos. Creo que es importante creernos que podemos. Al final, si no crees que puedes algo, es difícil, te autolimitas tú. Yo creo que tenemos el potencial, pero tenemos que poner a jugar más y tenemos que creer más nosotros mismos que podemos hacerlo y es importante. Bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de estar donde estamos, en la situación geográfica de España que estamos, de tener el grupo de personas y la empresa que tenemos aquí y el aporte que damos a lo que es la empresa aeroespacial. O sea, nosotros ahora mismo tenemos una plantilla de 25 aquí, todos somos de Cádiz, ¿vale? De la mayoría de Cádiz y el bloque total de la provincia. Hay solo una persona que es de Málaga, está trabajando con nosotros, vamos. Pero todos somos de la provincia de Cádiz. O sea, que aquí hay un valor importante de gente que no hace falta ir a buscar a otras provincias o a otros sitios de España para poder abarcar los trabajos de importancia que se hacen aquí, vamos. Lo primero para que te valoren a ti es el valorarte tú. O sea, tú eres el primero que tiene que darte a valer, creértelo y una vez que te lo creas, es ponerlo al mundo. Yo diría que los vinos de Jerez son los vinos de mayor identidad que existen en el mundo. Es que Jerez tiene una historia muy larga. Tenemos 3.000 años de historia porque desde que los fenicios nos introdujeron a la vid, estamos produciendo vino. La del vino de Jerez es una historia con historia, la de los 3.000 años que iluminan el vino más antiguo de Occidente. Solo los vinos elaborados en la zona de crianza, en el triángulo formado por Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, tienen derecho al uso de la denominación de origen, con más de 200 marcas y un total de 66 bodegas. En la actualidad se cuentan con casi 2.400 explotaciones vinícolas, con una superficie total de casi 7.000 hectáreas y con más de 1.640 titulares viñistas inscritos. Tenemos la suerte de vivir en una de las 5 zonas vitivinícolas más famosas del mundo. Te pueden hablar del champán, te pueden hablar del oporto, te pueden hablar del tocay, del soter y te pueden hablar del cherry, del vino fino, del Jerez, de la manzanilla. Y para de contar. O sea, estamos hablando que aquí hay vinos que tienen, que llevan 40, 50, 60 años en una bota. Que eso es una de las cosas positivas, una de las cosas que nos hace ser únicos. Es esos vinos que van del seco seco al dulce dulce y todo lo que hay en medio que es espectacular. Porque vamos, muchas veces que me preguntan, ¿cuál es tu favorito? Digo, que no lo sé. España es desde hace ya 4 años el principal mercado consumidor de vino de Jerez, con más de 12 millones de ventas. Aquí consumimos fundamentalmente la manzanilla. De los 7 millones y medio de ventas de fino, en España solo se venden 2 y medio y el resto en los principales países exportadores, como Holanda, Reino Unido, Bélgica, Alemania o Estados Unidos, entre otros. El Reino Unido se sitúa ahora en segundo lugar en ventas, con más de 9 millones. Desde un punto de vista más académico, está la propia Universidad de Cádiz, quien oferta el grado en Enología, con asignatura específica sobre la elaboración del Jerez, o un amplio módulo en el Máster de Agroalimentación sobre Vitivinicultura en Climas Cálidos. Cuando la jornada de orientación nos dice, bueno, esto tiene mucha salida, la salida nosotros le decimos, o por lo menos yo siempre le digo que la salida se la tienen que buscar ellos. Y tiene muchas salidas, pero es verdad también que ahora hay muchas salidas fuera, fuera de aquí, de España, en los países del Nuevo Mundo, como le decimos nosotros, en Australia, Nueva Zelanda, incluso en China, está habiendo ahora un boom también por la enología y tienen que estar abiertos también a eso, a esa posibilidad de tenerse que ir fuera, después volver, evidentemente, con el tiempo. La verdad es que actualmente, de los licenciados en enología de la universidad, hay bastantes trabajando por la zona y hay muchos que han sido emprendedores. La zona de Jerez es la zona enoturística más importante de España. Ahora mismo, Jerez recibe más de 550.000 visitantes en la bodega. La revolución del Jerez ha traído consigo también la moda de los Sherry Bars. Solo en Londres ya hay 17 y en Tokio 19. La relación con la gastronomía a través de la excelente sintonía del Jerez con la alta cocina es otro de los pilares del resurgimiento actual de la industria. Hoy en día, todos los restaurantes con alguna estrella Michelin tienen en su oferta una carta de vinos de Jerez. La manzanilla y los vinos, que son unos vinos extraordinarios para pescado en general, marisco en general. Por ejemplo, el sushi japonés. Después, por ejemplo, para amontillado. Pues amontillado, normalmente, tomaríamos consomé. Yo recomiendo siempre la comida india, las especies en general fuertes, carnes blancas, pollo. Después, con el palo cortado y el oloroso, pues yo más o menos diría similares cosas. Normalmente, el rabo de toro, la carrillada ibérica, los creams y los pedros jiméneos. Evidentemente, son vinos dulces, son vinos para postre. Otro factor importante son los quesos, los quesos frescos con los finos, queso un poco más curado con el amontillado, quesos azules con los olorosos, el payollo. Yo me levanto bien temprano para recoger las cabras que duermen allá arriba en el monte. Depende del viento, si hace levante están aquí cerquita, si hace poniente están en la otra punta. Las ordeños, de hecho, de comer. Después ellas descansan y siguen comiendo. Y después le hacemos un segundo ordeño, en el que las ordeñamos y vuelven a otra para el monte. A mí lo que más me gusta de cabrero es que a mí me gustan mucho los animales, sobre todo las cabras. Yo, por ejemplo, esto para mí no es dinero. Para mí son cabras, son parte de mí. Hace pocas décadas, nada hacía presagiar la proyección que alcanzaría hoy, en la provincia de Cádiz, el sector quesero, que pasea los quesos y el nombre de esta provincia por medio mundo. De la Sierra de Cádiz salen algunos de los mejores quesos nacionales e internacionales, tal como avalan los numerosísimos premios que reciben. Quesos que están en las cartas de los mejores restaurantes y tiendas gourmet. Pero esa es solo la cara visible, ya que es la recompensa a un trabajo, tan sacrificado como desconocido, que comienza mucho antes, en el monte. Allí pastan y viven las cabras payoyas y las ovejas merinas grazalemeñas, dos razas autóctonas en peligro de extinción. La Asociación de Criadores de Raza Caprina Payoya 100% realiza el control lechero a sus cabras, repartidas por varias ganaderías de la provincia. Se trata de un control biológico de los animales durante su ciclo productivo. Como al final de mes les mandamos un informe del control lechero, y ahí se ve tanto la producción que tienen en litros, cuál es más productiva y menos productiva, van a ver también cuál tiene mayores o mejores valores en grasa y proteína, y les va a salir un resultado con las 10 mejores cabras y las 10 peores de su ganadería. ¿Con esto qué hacemos? Después con esto lo que se hace normalmente es reproducir a las cabras con machos mejorantes. Se seleccionan los mejores machos de la ganadería que se cruzan con las mejores cabras. Y con eso conseguimos que la siguiente generación sea cada vez mejor. La cabra payoya ha pasado en pocos años de ser patrimonio animal de la provincia de Cádiz a un reclamo gastronómico y turístico a nivel internacional. Detrás de la buena fama y el renombre del que goza hoy el sector quesero de la Sierra de Cádiz, se esconden años de esfuerzo personal, empresarial y económico de mucha gente. El ajo que está cogiendo el queso de cabra payoya yo creo que va solamente en la calidad. El queso de cabra payoya, debido al ajo que ha tenido estos últimos años, está en toda España y parte del extranjero. Nosotros particularmente, toda España, desde clientes particulares, restauración, distribución y la parte de ecológico, que tenemos una parte de la producción que es ganadería ecológica, lo estamos mandando a Estados Unidos y a Dinamarca. Más esfuerzo es el día a día. Más esfuerzo es que la explotación ganadera son los 365 días al año y la elaboración de queso son otros 365 días al año, porque las cámaras tienen que venir a verla todos los días. Yo creo que es un trabajo bien hecho en la provincia. Empezaron algunos antes que yo, hicieron un buen trabajo y después yo creo que todos hemos cogido la misma línea. Con un producto gastronómico que estaba tirado al suelo, se ha levantado y estamos en toda España con un nombre y apellido. Entonces yo creo que ese es el futuro de Cádiz. Las instituciones públicas y entidades privadas también han sumado apoyos, trabajando para que la cabra payoya sea una opción de vida para los ganaderos de ahora y del futuro en la provincia de Cádiz. La Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya no es más que un grupo de ganaderos que crían esta raza autóctona. Uno de los valores fundamentales de la asociación es que el ganadero que tiene cabra payoya ahora está orgulloso de tener cabra payoya. El trabajar en grupo ha aumentado mucho el orgullo del ganadero, de decir yo tengo esta cabra y además la quiero y lo defiendo. El reivindicar la profesión de ganadero, de cabrero al mundo. Es decir, somos cabreros y estamos orgullosos de serlo. ¡Gracias!